No confíes en desconocidos, nunca te subas al vehículo de alguien que acabas de conocer. Recuerda que la trata de mujeres es un problema real. Todos podemos ser víctimas, tú puedes evitarlo. Estamos en obras pequeñas, obra pública pequeña, que es donde se va a estar dando, se están dando el rebacheo, que es lo que se está viendo, que no se ve en el día, pero ahí está en las noches. Está habiendo bastantes eventos de desarrollo social, regeneración de parques, pavimentación y las audiencias públicas que hemos visto más de la administración de los primeros 100 días. Creo que vamos lentos, tenemos que acelerar, tenemos que darles respuestas a la ciudadanía, sobre todo respuestas en cuestión de alumbrado público. Siguen estando apagadas las luces en muchas colonias, hay muchos reportes de luces apagadas, de calles, de muchos baches que no sean, que van y los tapan y cualquier lluvia se vuelven a abrir. Por ahí, hacer el llamado a que le den, que mantenimiento urbano ponga su, pues toda la maquinaria que tiene, todo su esfuerzo en hacer la reparación de las calles que estamos.